Música Pero al despertar tu no estas aquel Y tienes que entender que puedo morir No mas por pensar solamente en ti Por tu culpa estoy sufriendo No mas porque tu te alejaste de mi Regresa a mi baby Regresa a mi Tu bien sabes que yo te amo Y que estoy sufriendo no mas por ti Y regresa a mi Música Mi chiquita, mi manequí Sabes que te quiero y te quiero a morir Tu bien sabes que doy hasta mi vida Dejo ser cantante no mas por ti Tienes que entender que puedo morir No mas por pensar solamente en ti Por tu culpa estoy sufriendo no mas porque tu te alejaste de mi Regresa a 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 mi Tu bien sabes que yo te amo Y que estoy sufriendo no mas por ti Regresa a mi 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 Regresa a mi